¡Gracias! 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 Muy complicado, pues estén bien atentos porque estas mujeres han creado algo que se llama el ABC de la Paz. ¿Qué es esto exactamente? Yo creo que el ABC podemos definirlo como un decálogo, como un decálogo de acciones que debemos considerar. Existen varios ABC de la Paz, Anae tuvo la oportunidad de poder hacer este gran trabajo. Un día la llamo y le digo, ¿qué vamos a dar este año? Este año nosotros tenemos que ponernos las pilas, Ana, y darle algo más. Los artistas y las personas tienen que conocer el ABC de la paz. Yo se lo estoy diciendo porque conocemos el ABC de muchos propósitos. Vamos a definirlo. Y trajo a la fundación una recopilación, una recopilación de acciones y de consideraciones que catalogamos como el ABC. Que ya se pueden encontrar en la página web de la fundación. En la página web pueden ver los tres videos, tanto el 2012 como el 2013. Y el video Un Mundo Mejor, que es el de este año. Y pueden recibir información con este ABC de la paz. Porque la idea nuestra es tener un punto de partida. No es un ABC de la paz, no es un ABC de la fundación Cantamos por la Paz. Porque ya existen varias propuestas en este sentido que ustedes lo pueden encontrar en internet. ¿Qué ofrecemos nosotros allí? Que lo pueden ver desplegado en la página web cantamosporlapaz.org. Esto es simplemente las premisas fundamentales. ¿Qué es la paz? ¿Cuáles son los valores que sostiene la cultura de paz? Educar para la paz. Uno de los principios más importantes que tenemos nosotros. Promover, ofrecer la paz que nosotros tenemos. Y el talento al servicio de la paz. ¿Cómo puedo dar yo lo que tengo como don o lo que soy como persona para encontrar y colaborar con la paz? ¿Qué necesita esta fundación para extender sus brazos a todo el país? La voluntad. La voluntad de que tu artista honres tu don. Ese don que te dio Dios para dar un mensaje de la mejor manera. Y sumamos esa voluntad y nosotros vemos dentro de los propósitos de los programas que tenemos, ¿qué se parece más a ti? ¿Qué se parece más a ti en esa inquietud? Ana es un ejemplo, visita los espacios donde la soledad es muy grande, ancianatos, todo ello, ya lo ha expresado que es su gran inquietud. Quizás hay alguien que esté mucho más inquieto por el trabajo con los niños. Otros tengan el don de la enseñanza también, aparte de ser artista. Y bueno, tenemos la disposición también de tener salas donde podemos dar y pueden recibir charlas. Entonces necesitamos esas personas dispuestas a sumar su don a este propósito. Lo que deben tener es sencillamente eso, la disposición, voluntad. ¿Pueden iniciativas como estas prosperar en un país donde quizás los ciudadanos no estén conscientes de la necesidad que hay de promover la paz, de vivir en una sociedad armónica? Es lo que queremos, es lo que queremos porque sentimos que Venezuela está sumamente convulsionada. Por supuesto vivimos aquí, hacemos mercado aquí, estamos muy al tanto de todo lo que es nuestra realidad. Y precisamente, contrario a lo que decían por allí en estos días, que si yo vivo en el país de los cariñositos, que lo mío todo es paz y amor, no, yo me doy cuenta de lo que está sucediendo en mi entorno. Y por eso quiero ser parte de la solución. Quiero ser parte de esas voces que dicen Venezuela es grande, Venezuela es hermosa. Yo estoy orgullosa de ser venezolana y yo soy voz de paz. Yo voy a dar mi vocación de servicio y mi condición de ser humano para hacer algo para que podamos resolver las diferencias en armonía. Porque es muy fácil estar de acuerdo con el que piensa igual que tú. Lo difícil es respetar el espacio del que piensa distinto. Y todos tenemos derecho a opinar diferente, siempre y cuando entendamos que tú eres el otro de alguien más. Así es. Y al final del día son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y por eso ya en vísperas de este Día Mundial de la Paz, que se celebra el próximo 21 de septiembre a partir de una declaración de la UNESCO, la invitación con este programa es a que todos quienes nos están observando en este momento, pues tengan estos 10 días quizás para reflexionar y para tomar una determinación en su vida y pensar qué puede hacer usted desde el senado de su casa, con sus hijos, con sus hermanos, en su espacio laboral, por cultivar la paz que tanto nos hace falta a los venezolanos. Esa paz que todos los venezolanos pedimos en cada ocasión, cuando se acerca la Navidad o cuando hay cualquier otra fecha especial. Pues no lo dejen para mañana, háganlo hoy, comiencen a reflexionar porque hay muchísimas cosas que podemos hacer. Hay muchos granitos de arena que tenemos en nuestro bolsillo y que podemos aportar por este país. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado y compartir con nosotros esto que se está haciendo y la colaboración que están también teniendo por parte de muchísimos artistas de nuestro país que están aportando algo por Venezuela muy positivo por demás. Yo me despido por hoy, amigos. Recuerden, como siempre, como todos los días les digo, que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.